La sede de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de COIN fue el escenario para la elección de los 12 ganadores de los premios incluidos en la campaña de San Valentín y que en esta ocasión consistían en una tableta iPad y 11 cenas para dos personas en restaurantes de COIN. Todo ello ante la presencia de la notaria Mercedes Suceda, que dio fe del cumplimiento de las bases legales del concurso. Tenemos los 12 ganadores, el ganador del iPad y los 11 restaurantes que daban sus cenas románticas. El sorteo se ha desarrollado con normalidad, tal como poníamos las bases. Nos ha acompañado doña Mercedes, notaria de aquí, de nuestra ciudad, de COIN, y en presencia de un miembro de la Junta Directiva, concretamente la vicepresidenta Segundo. Se ha desarrollado con total normalidad, las papeletas estaban actualmente cumplimentadas y bueno, desde aquí felicitar a los ganadores. Ha tenido mucho éxito, la verdad que creo que calcular alrededor de mil, mil y pico participantes, con lo cual, bueno, yo creo que ha sido una campaña bastante exitosa. Esta ha sido la segunda campaña especial de San Valentín, que ha organizado a JEP en este formato y dado el éxito cosechado y la elevada participación, que ha superado las mil papeletas presentadas al concurso, ya se trabaja en la edición del próximo año. Llevamos ya dos años apostando por este tipo de premios, siempre incluimos lo de la cena, porque lo entendemos como un detalle, apostar un poco también por los restaurantes de nuestra localidad, y bueno, llevamos dos años apostando por el tema de la tecnología. El año pasado fue un iPad, este año ha sido la tablet, bueno, vamos a ver el año que viene que se nos ocurra. ¿El primero? Madre mía.